Oh, Deide, Davis Hernández Ey, Nerf esta mitad, yo me desvía Andrés Alcalá, aquí estás a mi rap Y pensar que una vez tú y yo Duramos tener amor sin final Fue triste el saber que todo acabó Que ya no hay amor Nos tocó aceptar la triste realidad Que tú estás con él Pensando en mí, que yo tengo otro amor Y pienso en ti, que nos tocó perder Aunque nos amamos sin control Y ahora tú estás con él Y yo muriendo por ti Y tú pensando en mí Y yo con un nuevo amor La vida nos separó Siempre no se puede ganar Y a este amor le llevo su vida Julio Acevedo, Manuel García, Pollito Cantillo, Carmen García y la niña Sheila Que tú estás con él Pensando en mí, que yo tengo otro amor Y pienso en ti, que nos tocó perder Aunque nos amamos sin control Y ahora tú estás con él Y yo muriendo por ti Y tú pensando en mí Y yo con un nuevo amor La vida nos separó Siempre no se puede ganar Y a este amor le llevo su vida No Fifty, con camisa al cuadro Dani Castilla y DJ Castilla Aquí está el Sammy Ray Uno, dos, tres Hay que aceptar que todo se acabó Y olvidarnos con un nuevo amor Para qué llorar Para qué sufrir You win pa'lante Esto llegó a su fin Hay que aceptar que todo se acabó Y olvidarnos con un nuevo amor Para qué llorar Para qué sufrir You win pa'lante Esto llegó a su fin Y ahora tú estás con él Y yo muriendo por ti Y tú pensando en mí Y yo con un nuevo amor Con G.N.C. en el B Hay que aceptar que todo se acabó Y olvidarnos con un nuevo amor Para qué llorar Para qué sufrir You win pa'lante Esto llegó a su fin Hay que aceptar que todo se acabó Y olvidarnos con un nuevo amor Para qué llorar Para qué sufrir You win pa'lante Esto llegó a su fin Que tú estás con él Pensando en mí Que yo tengo otro amor Y pienso en ti Que nos tocó perder Aunque nos amamos sin control